Bueno, lo que pasó fue que acá no sé si hubo un problema de Liproda o el problema del vecino que él compró el terreno y niveló el terreno sobre los límites de las contención que hizo Liproda para la vivienda y ahora me hizo un perjuicio muy grande porque derrumbó toda la pared de contención que da el terreno de él y que da a mi casa, a la vivienda de Liproda y no sé quién se va a hacer cargo, si Liproda o el dueño del terreno que cargó, sobrecargó la medianera, una medianera que estaba preparada para 2 metros de altura, le cargó 6 metros de altura le cargó, tiene el terreno, tiene 50 por 30, cargó y niveló 6 metros de altura arriba y ahora me hizo un perjuicio muy grande y yo vivo con mi hija discapacitada acá que cuando se derrumba el muro, me viene la luz de tierra tengo que elegir entre sacar las cosas y sacarle a ella, entonces le saco a mi hija, le llevo a la casa de un vecino y ahí vengo a ver el desastre que hizo, que el perjuicio es grande porque me arruinó muchas cosas aparte cosas ajenas, de gente que confiaba en mí para que le arregle, ahora no se presentó nadie no hubo ni una llamada de nadie, no hubo visita de ni una autoridad, ni de Liproda, ni del vecino, el dueño del terreno para ver qué soluciones hay, así quedó y así... ¿Usted sabe si está al tanto el dueño del terreno de lo que pasó? ¿Usted se trató de comunicar quién es esta persona? Y aparentemente el dueño, el apellido es Woloski, es dueño de prácticamente toda la esquina las canchas de fútbol 5 y los negocios que están sobre Cabo de Horno y calle 75B Es una obra nueva, me decía recién usted que hace poco hicieron este predio con las canchas de fútbol y acá seguramente querían ampliarlo, uno intuye con esto que hicieron Yo creería que sí, porque es nuevo, toda la construcción es nueva y fue hecha en poco tiempo con mucho movimiento de suelo y bastante apresurado, se ve por el tiempo y por lo económico porque se cargó muy pronto el terreno y para lucrar con el terreno se hizo cancha de fútbol 5 supermercado chino, panadería y varios negocios más ¿Usted qué necesita ahora? Obviamente que vengan a darle una mano y a sacar estos descombros porque si llega a llover fuerte otra vez el miedo es que siga viniendo la tierra contra su casa Sí, sí, es el miedo mayor, el miedo es daño a la infraestructura de la casa que no tenemos donde ir a vivir, yo vivo solo con mi hija, vivimos en la pensión de ella que es una pensión a la discapacidad no contributiva, que 4.000 pesos, no sé dónde nos vamos a meter y el IPRODA no se hizo cargo de nada, no apareció, nadie de municipalidad, nadie del mismo dueño del terreno no apareció tampoco a preguntarme si necesito algo, cómo estoy o cómo está la criatura Además vemos que ese muro que está, digamos, a punto de caer, el que le queda, afecta también a sus vecinos o al menos a la de al lado Sí, sí, afectó a la señora que vive al lado, a la derecha de la casa, sobre el calle ese de 170 también afectó y pronto a derrumbarse porque ya está todo rajado y ya están pendientes de caídas Ya de acá se puede ver, pero ella seguro se habrá comunicado con alguien que le asesore porque yo no tengo medio de preguntar, yo lo único que hice es llamar a la autoridad policial para que vea y para que constate el hecho Yo no tengo abogado, no conozco a políticos, no conozco a nadie que me pueda asesorar